Buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Yo ya os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda Y en este capítulo de Pokémon Esmeralda, voy a dejar de hablar así porque si no no voy a entender nada de lo que estoy diciendo Pero básicamente en este capítulo de Pokémon Esmeralda, si no me equivoco, vamos a tener que conseguir abrir nuestro equipo Porque si no, no veré... Vale, ya está, perdón Llegamos a Ciudad Petalia y no se mueve mi personaje ahora Llegamos a Ciudad Petalia y... Petalia, ¿qué digo de Petalia? ¿Qué digo de Petalia? ¿Qué digo de Petalia? Portugal, ¿no? Portugal, eso, Portugal, por favor, matadme, matadme Llegamos a Ciudad Portugal y teníamos que básicamente entregar las piezas de... Uy, voy a usar el turbo Entregar las piezas de... De... Las piezas de Ebon, me parece que eran, las piezas de Ebon, si no me equivoco Y básicamente tenemos que entrar al museo para devolverlas No, 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 mentira, mentira Las piezas de Ebon las habíamos recuperado creo, pero tenemos que entrar al museo para... No me acuerdo muy bien por qué, a ver... No me acuerdo, no me acuerdo, no consigo acordarme Lo único que sé es que creo que tengo que ir primero aquí No, no, ¿qué va? ¿Qué va? No, 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 me estoy equivocando totalmente Uy, estoy usando el turbo porque tengo unas ganas insanas de encontrar... Vale, creo que teníamos que ir aquí Sí, teníamos que ir aquí primero Y dirigirnos a este tío Y hablar con él, a ver... Ah, hola, soy Mueles, bla, bla, bla Estas son las piezas de Ebon, ahí está Pero no puede ser, el Capitán Vabor se fue a no sé dónde Tenía algo que hacer ¿Podrías ir a buscarlo y entregárselas? Ahí está Teníamos que buscar al Capitán Vabor Y si no me equivoco, ahora sí que deberíamos poder entrar en el museo Ahí está, perfecto Y ahora que estamos en el museo Creo que no nos cobran por la entrada O sí, creo que sí, son 50, pero... Ahí está Museo Oceánico Sí, por favor Perfecto, vamos a entrar Y aquí en la planta baja no nos necesitamos a nadie Pero están todos los del equipo Aqua Y vamos a subir las escaleras Y tampoco nos vamos a enfrentar a nadie Cabe decir que la música de... De este sitio Me da una tranquilidad Impresionante, me encanta, me encanta Sinceramente Emana mucha tranquilidad la canción O sea, voy a callar en un momento Porque... Es muy relajante De verdad, de verdad O sea, estoy siempre tan eufórico comentando Pero cuando escucho esta canción Me relajo muchísimo No sé, es como que... No sé, me calmo mucho Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro No voy a hacer que esto se vuelva aquí Un video que me haga dormirme por segunda vez A ver, si estás buscando un tal Vavor Ese soy yo Anda Esas deben ser las piezas que pedí al señor Peñas de Devon Gracias Qué bien me vienen Ya puedo preparar la expedición Y viene el Team Aqua corriendo a por nosotros Jejeje ¡Alto ahí! Esas piezas son nuestras Capitán Vavor Pero... ¿Quién sois vosotros? ¿Quiénes? Somos el equipo Aqua Nuestro jefe quiere esas piezas Cierra el pico y suéltalas Pero ¿Dónde va el chulo ese? Ahí diciendo lo que tenemos que hacer Bueno, yo creo que este combate No va a ser muy difícil, la verdad Más que nada porque Son los soldados Si no nos tenemos que enfrentar al jefe Los soldados son bastante fáciles Decir que quiero entrenar a mi Guau Que viene a ser mi Pochi Hiena Pero es bastante difícil entrenar a un Pochi Hiena Entonces vamos a cambiar a... A Precioso No A Will Que Will es el fuerte Y... Vamos a ver qué tal Yo creo que de un... De un doble patada debo poder de sobra Doble patada A ver Ahí está, perfecto Una Y... Piel toscar Nos hace un poco de daño Y deberíamos subir a nivel 21 Si no me equivoco Y el otro Pokémon que tenemos Debería subir a nivel 12 Nuestro Guau Que viene a ser nuestro Pochi Hiena Ahí está Guau sube a nivel 12 Y nuestro Will sube a nivel 21 Que me viene de perlas Si quiere aprender a atacar en el ataque Que no me convence mucho, la verdad Entonces... Paso a enseñárselo No, gracias No quiero aprender a atacar en el ataque Gracias por pedírmelo No sé vosotros Pero a mí Que me pida el juego dos veces Lo mismo A veces me ha parecido un poco estúpido De pequeño siempre lo pensé Lo que sí que... Lo que sí que me pareció Estúpido Es que No es la opción De que te salga dos veces Ay, ay, ay Qué desastre Bueno Bueno, bueno Vamos a dejar el diálogo Porque no tiene nada Aquí Aparta, Yorika Yo me ocupo de todo Lo que os estaba diciendo Lo que no me pare... O sea, perdón Perdón Que me sitúe Lo que me parecía estúpido Era que saliera el mensaje Pero... Pero eso Eso no... No es lo que me parece estúpido O sea, me estoy contradiciendo De una manera Que debéis estar... Pero qué está diciendo Ahora este chaval O sea, no tiene ni idea No Lo que me parecía estúpido Es que te saliera El segundo mensaje En la opción de no Por lo tanto Si tú le estabas dando A la A todo el rato Lo único que conseguías Es que estar en un bu... No, en la B Mentira Si le dabas a la B todo el rato Lo único que estabas Era en un bucle infinito De darle a que no 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 Entonces nunca dejabas De aprender de ataque Y siempre tenías que... Tenías que darle tú mismo A dejar de aprender Porque si no Estabas en un bucle infinito Pero bueno Vamos a matar a este Zubat Vamos a poner el turbo Yo no creo que podamos con él Con Wafo Sí, vamos a intentarlo A ver Placaje no le quita nada Vamos a hacer aullido Es muy eficaz El chupavidas Pero el aullido Sube el ataque Y el placaje le quita Bastante Placaje Placaje Venga Placaje Placaje Venga Uno más ¿Cómo fallo? ¿Cómo fallo placaje Si tiene 95% de precisión? ¿Cómo es posible? ¿Y desde cuándo impresionar Te hace retroceder Si no es el primer turno? O sea Impresionar Pensar que solo te hacía retroceder En el primer turno Vaya Bueno Wafo gana 162 experiencia Y su próximo Pokémon Es Carvana Vamos a sacar a perezoso Tenía que haber sacado a Ralts Para ganar Experiencia adicional Pero bueno Estoy usando estos Pokémon Para que suban de nivel Y tal Vamos a darle arañaza Le quitamos bastante Ahora tenemos que esperar Y nos hace No sé que ataque nos ha hecho Pero nos ha reventado Nos vamos a cambiar A nuestro Will Más que nada Para que le haga un golpe fuerte Un doble patada Debería bastar Y ahí está Perfecto Es muy eficaz Y muere Ahí el Carvana enemigo Voy a ir usando el Turbo Porque Nuestros combates Son bastante presidibles La verdad Y derrotamos al Soldado El Equipo Aqua Si señor Como puede ser Yo también he perdido Pues claro que has perdido Patan Si eres más inútil Madre mía Y ahí están los dos Inútiles Ay ahora que Si no consigo las piezas Estamos listos Ah Nunca pensé que alguien Nunca pensé que alguien Mangonearía nuestros planes De mangoneo Ese juego de palabras Tan sublime Y ahí viene Aquiles Si no me equivoco Vine a ver Porque tardabais tanto En robar unas piezas De nada Y me encuentro con esto Y ahora os dejáis vencer Por párvulos Somos el Equipo Aqua Y nos encanta el mal Y yo soy Aquiles Ahí está No me he equivocado Gracias a Dios El líder del Equipo Aqua A ver ¿Por qué te inminus? ¿Qué, qué, qué, qué? Por favor ¿Qué palabra es esa? ¿Por qué te inminus? Inminuscuyes En nuestro Ah, vale ¿Por qué te inminuscuyes En nuestros nobles asuntos? ¿Por qué te metes? No, no puede ser ¿No eres del Equipo Magma? Un momento Hay algo que no va Tu ropa no es como debería ser No sé, no sé En fin Has de saber que los Pokémon La gente toda la vida Depende del mal Por esa razón El Equipo Aqua Se ha consagrado A la expansión del mal ¿No estás de acuerdo? Si nuestra labor es incombianable Ah, claro Es natural Todavía eres muy joven Para entender tan loable objetivo Pero si te vuelves a oponer A nuestros insignios Tendrás que sufrir las consecuencias No digas que no te ha advertido Que no se te olvide Ah, no nos tenemos que enfrentar A Aquiles Vaya ¿Eres? Ah, sí Eres James Uf, qué situación tan violenta Gracias por salvarnos Ah, sí Casi se me olvida Que además has traído las piezas de Emon James entregó las piezas de Emon Y creo que no nos da nada Si no lo equivoco Pues adelante No hay tiempo que perder Tenemos que zarpar lo antes posible Para llevar a cabo nuestra expedición Al fondo oceónico Gracias y discúlpame Pero es que Tengo cosas que hacer Ya Ahora Bien Bien Tú puedes darte todas las vueltas Que quieras por aquí Y curiosidad Cuanto te apetezca Pim, pim, pim Y me cura Ole Bueno, vamos a ir de aquí Y la verdad es que Otra vez Súper relajado Porque la musiquita Y este tío ¿Qué quiere darme? Ah, creo que este es el que me da ladrón ¿Qué haces aquí? Yo soy el miembro del equipo Aucal que diste una paliza En el túnel Ver... 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 Ah, vale Fer... 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 Madre mía No sé pronunciar, eh ¿Te recuerdas? ¡Hala! Toma Y espero que me perdones Obtuvo el MT46 Que es ladrón Madre mía Me acuerdo de este juego Como... Como la palma de mi mano, eh Madre de Dios Esta MT va más conmigo que contigo No, va más contigo que conmigo Hasta nunca, espero Jajajaja Espera Está diciendo que el MT ladrón Va más conmigo Pero ese tío ¿Qué? ¿De qué va? Maldito ¡Eh! Dice Treto Tu cara me suena muchísimo Ya nos hemos presentado Si no es así Me llamo Treto Acabo de ver al equipo Aqua Salir de aquí A todo correr A ver si lo adivino ¿Es obra tuya? Mmm... ¿De tío se gira? Mmm... Puede que... Pero solo es una posibilidad Muy bien Creo que esto se inicia Una bella amistad Así que vamos a registrarnos En nuestro PokéNav Acabas de registrar a Treto En el PokéNav Está perfecto Me encantaría seguir de cerca Pero no debo perder de vista Otros entrenados con talento Así que voy a seguir Fateando rutas y pueblos Un poco más Hasta la próxima, Jajajaja Y se va Ahí el Treto Y bueno Vamos a seguir nuestra aventura Mmm... Vamos a ir aquí Que es el club de fans De Pokémon Y si no me equivoco El presidente Debería tener algo Para nosotros A ver Eso es el presidente Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, no tiene nada Cosa que me extraña Esta tía tampoco No me acuerdo ¿Alguien tenía algo Para nosotros aquí? Este tío quizá A ver Ah, sí, sí, sí Ha dicho que sí A ver Bla, bla, bla Si quieres Puedes enseñar el movimiento Contoneo a tus Pokémon No, no quiero Que me enseñe contoneo Bueno, ahora mismo No lo quiero La verdad Vamos a ver Podríamos participar En un concurso Pero No me apetece Ah, no Esto es la tienda de batalla Es verdad que estamos Jogando a la Esmeralda Y no al Ruiz Zafiro Eh, tú Pero si de James James A ver si lo adivino ¿Vas a luchar en la tienda de batalla? Qué buena idea No podría ser mejor Al fin y al cabo Todo entrenador fuerte De aceptar el desafío Esférzate al máximo Máximo Oh, oh Mmm No sé si debería combatir aquí Porque Más que nada Mmm A ver No, yo sé cómo va esto Lo que pasa es que No tengo pokémons Preparados para esto Y Creo que no No voy a combatir aquí En la tienda En la tienda de batalla Bueno, el fuerte de batalla Más que nada porque Primero La tienda de batalla Vale La, bla, bla Torneos trueque Vale, estos son los torneos trueque Básicamente Te dan pokémons Y tú pues vas jugando Y jugando Y jugando Ahora mismo no me apetece Mmm A ver qué dice A que estaría bien Que hubiéramos donde elegir Ah, vale Aquí está Pero porque esto No quiero jugarlo Emasionar Porque los pokémons Que te ofrecen aquí Son de nivel Mmm Creo que 20 15 30 25 Algo del estilo Y no me apetece La verdad Así que vamos a seguir Por la ruta 116 Si no Me equivoco A ver 116 Ah no 110 Por favor Madre mía Qué mal estoy Qué hago Voy directamente a Malvalona Por el camino de Bicis O cojo el camino de abajo Y busco pokémon Disculpadme Pero tengo que beber agua Porque me estoy deshidratando A más No puedo En un segundo Dios No podía hablar Me estaba quedando seco Profesor Avedul Eh James Qué sorpresa verte por aquí A todo esto ¿Dónde está mi aura? Bueno Si no lo sabes tú Ah Ya Vuestros caminos se han separado Bueno No importa Ah sí He oído que tu pokénav Tiene la agenda de móvil Activada Por lo tanto Debería registrar En mi pokénav ¿No crees? Así que aunque estemos lejos Podré seguir evaluando Tu pokédex Jeje Oye Porque todo el mundo se ría así Me da como grimilla Que la gente se ría Jeje 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 Vigila de cerca mi aura Por favor Bueno Será mejor que me vaya Hasta la vista James Y se va Bueno A ver Vamos a intentar Capturar un pokémon aquí A mí me gustaría Tener un gulpin La verdad Pero hoy sale un pokémon De rayas Que será un electric Podríamos intentar Intentar tener un manectric Yo lo veo Yo lo veo Más que nada Porque es tipo eléctrico solo Y los tipos eléctricos Son bastante buenos Porque son solo débiles a El tipo tierra Y Al tipo bicho Si no me equivoco Si al tipo bicho Y No sé Me gusta Me gusta Me gusta en sí El tipo eléctrico Porque es muy eficaz Contra el agua Y el volador Que son dos tipos Muy abundantes En general Así que vamos a darle Unos cuantos placajes Hasta que Le bajemos suficiente Vale Hemos bajado suficiente Y vamos a tirarle Una pokeball Más que nada Porque quiero guardar Las superballs Y a ver si hay suerte A ver si entra A ver si entra Voy a usar el típico truco De aguantar Vale No, no ha funcionado Vale Entonces voy a usar el turbo Hasta que entre Ahí está Ya entró Ya está Electra y batrapado Bueno He registrado En la pokedex A ver Bla, bla, bla Electra y Pokémon calambre Vamos a darle un mote A ver Que mote le podemos poner Al chaval Minus, minus, minus A ver Que podemos ponerle A ver A mi el tipo este Me recuerda A que me recuerda Me recuerda a alguien Pues no se que ponerle Vamos a ponerle No se porque Pero me ha dado ganas De ponerle Manuel No se No me preguntéis Por que Pero Me ha dado Ciertas ganas De llamar a mi Electra Manuel Ahora mismo estoy Estoy como En ese momento En el que decís Bueno En ese momento En el que piensas Oye Y este chaval Que le pasa O sea Por que Por que Manuel Pues no lo sé No tengo ni idea No preguntéis Simplemente querido Voy a ir al centro Oh dios Me he equivocado Voy a ir al centro Pokémon A curar mis Pokémon Y decirle una cosa Que es que No lo he comentado Pero Creo que debería Oh dios El Turbo El Turbo Es un super bestia O sea Le das una vez Y te da como mil pasos Dios que miedo Vamos a hacer este combate doble Ja 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 Iría al fin del mundo Solo para afrontar De mi Pokémon De mis Pokémon De la imagen más encontrada Que ver a unos Pokémon Ayudándose Entre así O sea Ajá Wow Que pijo ha sonado eso Por favor Bueno ahí está El Pokéfan Isabel Y el Pokéfan Fanio Comentar que Creo que Aprovecharé Fuera O sea No quería hacerlo Pero Quiero que me dejéis en comentarios Vuestra opinión Si debería Subir De nivel Los Pokémon Fuera de combate Porque claro Lo pienso Y digo Podría intentar subir Los Pokémon Fuera de combate Ya que Así estarían nivelados Y Estaría mejor Pero claro Si lo hiciera La dificultad Sería mucho menor En el sentido De que Tenía Pokémon De nivel alto Y no me costaría Nada Pues Ganar Ganar En general Lo que viene a ser Pues los combates Voy a estar usando Turbo Un rato Porque Más que nada Quiero hacer esto rápido Que si no Esto es un gasto de tiempo Bastante elevado Y no me interesa mucho Bastante por estos combates Y bueno Creo que podemos registrarles En el PokéNav Ahí está Bueno Registramos solo a uno Creo que voy a ir Hacia arriba Hacia aquí No sé si tengo corte Vale Tengo corte Vamos a hacer estos combates Y a ver que tal Hay un combate doble Vamos a estar haciendo estos combates Con turbo Más que nada Porque Uy Creo que me he equivocado De ataque Es igual Porque quiero Quiero agilizar Esta parte de la ruta Y Más que nada Llegar a donde quiero llegar Y Pues acabar el vídeo Porque He decidido que Bueno He decidido no Por regla general Quiero hacer vídeos de 15 minutos 15 no Que estoy diciendo Que estás diciendo James Es que hablas Y no tienes ni idea Lo que dices Maldito Dislike No pero Básicamente Quiero hacer vídeos De 20 minutos Y No pasarme Esa cifra Porque Aparte de que Si me paso Luego Se me hace más difícil A mi Grabarlo Y renderizarlo Luego Pues Es muy pesado De ver Y ya 20 minutos Es largo Intentaré Hacer vídeos De 15 20 minutos Por regla general Porque así Pues mira Es mejor para Para el espectador Y mejor para todos Deberíamos cambiar Mordisco de sitio Más que nada Porque Mordisco es más útil Que Placaje Y podríamos matar A este tío Con facilidad Nos va a sacar Un Roselia Podemos usar A nuestro Star Para derrotarlo Vamos a hacer Confusión Nos hace Paralizador Confusión Y ahí está Muere 456 experiencias Muchísimo Y hay un combate doble Ahí Vamos a cambiar Nuestros Pokémon Vamos a poner A nuestro Manuel Manuel No sé por qué No me preguntéis Vamos a poner A Manuel Y a Perezoso delante Y se ha saltado El combate doble Vale A ver que tal Que tienen Pinun 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 y Plusli Pinun y Plusli No Pinun Pinun Y Y Y A ver He dicho Pinun Y Si he dicho Pinun Debería haber dicho Plusli Si Porque he dicho Pinun y Plusli O sea He puesto una P A la M Entonces No sé No sé Quiero llorar Porque digo cosas Sin sentido Estoy intentando derrotar Estos dos Pokémon Pero La verdad es que No quito nada O sea No quito absolutamente nada Pero estos dos No pueden hacerse refuerzo Entre ellos Y eso es Una gran ventaja Para nosotros Así que vamos a seguir Haciendo arañazos A este tipo Con turbo Obviamente Porque Es más rápido Y más sencillo Onda trueno No nos podemos mover Arañazos Arañazos Sin parar Madre mía Estoy usando el turbo Que ya no se oye Nada Dios Quiero acabar Este combate Por favor Gracias a Dios Acabamos con ellas Y creo que nos van a dar Su número Ahí está Vale Vamos a luchar Contra este tío Que tiene un Pokémon Que es un Skitty El cual no vamos a poder derrotar Así que voy a sacar A nuestro Will Vamos a hacerle Un doble patada Y listo Ok Y falta un pescador Al fondo Si no me equivoco Es que creo que me sé Estas rutas Como si Ahí está Vamos a enfrentarnos Al pescador Y tiene un Magikarp Efectivamente Vamos a intentar matarlos Rápidamente Creo que no dan casi experiencia Pero nos bastará Para subir de nivel Vale Estoy confuso Y estoy paralizado La cual cosa no me gusta Así que voy a cambiar A mi start Voy a hacerle una confusión Otra confusión Perfecto Muere Y vámonos Que más saca Otro Magikarp Nivel 15 La cual cosa es una tontería Porque No tiene ataques aún Creo que aprende Placaje al 17 O al 19 No Si 17 creo que era Creo que era 17 Si porque evoluciona Guiados al 20 Creo que hasta el 17 No puedes hacer nada Creo eh Si mal no recuerdo Vale Había que ir hasta el fondo Este tío no tiene nada Si no me equivoco Solo habla sobre el mar ¿Veis? Así que vamos a coger El objeto que hay al fondo Y Prácticamente Eso será todo lo que hagamos Quizá entremos en la casa De De ¿Cómo se llamaba el tío? El ninja ¿No? ¿Qué digo de ninja? Se llamaba No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Casa treta Tres pasos a la derecha Y dos hacia la izquierda Para llegar a la fantástica Casa treta Ah vale Guay guay Te estoy observando Vale Eso es que está aquí Oh Lo hemos encontrado ¿Cómo sabías que estaba Escondido debajo de la mesa? Tú sí que piensas Y ahora Y ahora pues básicamente Cuidadín Soy el mayor misterio viviente De oyen De oyen Acabo de decir oyen En vez de oen Ojoen Guau Dios mío Qué horrible El maestro treta Juá 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 Encantado Has venido A aceptar el desafío De mi casa treta Que sí Por eso te has presentado aquí ¿No? Claro que sí Pues desafío Te aguarda Pues el desafío te aguarda Entra por esta cortina Para que te dé comienzo No tachantes Yo te espero en la parte trasera Y épale Y salta ahí Y se va fuera del juego Madre mía Madre de Dios Bueno vamos a guardar la partida Y decir que Vamos a dejar esto aquí Y sí Hay una partida guardada Efectivamente Y como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Dejadme en comentarios Sugerencias Sobre lo que queréis que haga Sobre el tema que os he comentado De si debería subir de nivel O no a los pokémons En el sentido de que Fuera de Fuera de pantalla En plan Para tenerlos nivelados Y poder seguir la aventura Que a mi me parecería bien Obviamente no en exceso Simplemente pues tenerlos Un poquito menos De lo que tocaría Pero tenerlos cerca Porque los tengo al 12 Y debería tenerlos como al 15 16, 17 Y creo que eso debería hacerlo Pero bueno Lo que me vosotros digáis Lo que Dios De verdad tengo una dislexia muy grave O sea Obviamente de broma Pero Bueno No lo sé si es de broma Pero Siempre tengo este problema De que cuando hablo muy 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 seguido Y muy rápido Que me acabo atrabando En las palabras que digo Pero bueno Siempre acabo Hablando más De lo que toca al final Pero bueno Lo de siempre 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 Os digo lo mismo Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Ya lo he dicho antes Suscribid Si os queréis ver más Si os ha gustado Lo que sea Y os quiero mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!